Me llega el pincho que me mencionen a cada rato y que yo quede como el malo de la película. Porque yo lo que estoy haciendo acá es generar una empresa, que genera puestos de trabajo, pago impuestos, no estoy en igualdad de condiciones de algunos giles que lo único que hacen es sentarse y hablar pichulada y media. No. Yo acá, junto con Carlos Álvarez, he creado una empresa que tributa, que le paga a su gente puntual, que no lo esconde números a sus colaboradores, que cuando llega a las fiestas les da lo que le tiene que dar. No me la quedo, no me la guardo, no estafo. Y últimamente, ¿no? Como me escriben acá, como me escriben acá, y últimamente aparece cualquier imbécil, aparece cualquier imbécil a decir cosas de mí absolutamente alejadas de la verdad, alejadas de la realidad. Y ustedes saben a lo que me refiero. Yo no le tengo miedo a nadie, muchachos. Yo no ando cambiando de horario para buscar una mejor asistencia. Yo puedo hacer un programa, y estoy feliz, haciendo un programa para 100, para 10, para 5.000 o para 76.000. No ando cambiando de horario, no ando cambiando gente. Yo estoy feliz con mi gente. ADN Show nació a las 7 y a las 7 sigue. A presión con Mr. Pete nació a las 8 y media y a las 8 y media sigue. A presión radio nació a las 10 y a las 10 sigue. Estudio Fútbol nació a las 2 y 30 y a las 2 y 30 sigue. No ando moviendo nada. Me interesa y me chupa un huevo la gente que quiera ponerse en los horarios. No me interesa. Y para acabar con esta mierda. Porque si ya me llegó al pincho. Y me gustaría, de verdad. Que cuando me encuentro con la gente, no sean los huevones. ¿No? Cuando me los encuentro, no sean los huevones que no me han visto. Me gustaría que cuando me encuentre yo con la gente. Me digan las cosas. Y no sean los huevones. Me encantaría. Cuando voy a los conciertos de salsa y nos cruzamos. Cuando voy a la Casa de la Salsa y nos cruzamos. Me encantaría que me digan las cosas. Me encantaría, en serio. Porque ante pantallas todos somos bravos. Todos somos bravos. Todos somos bacanes. Y después, oye. Viste, por si acaso tú eres parte del show, huevo. Por si acaso, ¿no? Todo tiene un límite en el show. Yo aquí no menciono a nadie. No menciono a nadie. Yo he construido mi carrera sin meterme con nadie. Sin quitarle el puesto a nadie. Sin utilizar tarjetazo. Nunca utilicé tarjetazo. Entré porque entré. Y salí porque salí. Hablé hoy, por ejemplo, con Gonzalo Núñez y le dije, hermano, puedes trabajar donde mejor te sientas. ¿No? Porque ahora resulta que yo, puta, yo, ahora resulta que Gonzalo es mi esclavo, huevo. ¿No? La gente desde su ignorancia, desde su desconocimiento, de uno de tantos estos subversivos y terroristas de las redes, que escriben pichulada y media, sin saber que con Gonzalo tengo una relación de 28, 29 años. ¿Ustedes creen que yo voy a manipular a un tipo como Gonzalo Núñez? ¿Ustedes creen que yo le voy a decir, no, tú no trabajas acá y acá sí? Yo acabo de conversar con Gonzalo. Y le acabo de decir, Gonzalo, elige, viejo. Yo no tengo ningún problema. No le tengo miedo a nadie, viejo. Yo no le tengo miedo a nadie. Yo puedo parecer un gentleman. Pero soy un concha su madre, en serio. En serio se lo digo. Y no le tengo miedo a nadie. Así que déjense de inventar huevadas. Y hay un tipo, ¿no? Hay un tipo que ejerce de productor y que me menciona ya en algún momento con alguien que hoy no está, desafortunadamente no está, le dije cómo eran las cosas. Entonces, si la gente no entiende a las buenas, puta, va a tener que entender a las malas. Pero a mí no va a venir a cualquier imbécil a colgarse, no va a venir a colgarse de mí. Cualquier mocoso de mierda no va a venir a colgarse de mí. Y ya le dije a Gonzalo, Gonzalo, hermano, con todo lo que te quiero, elige, viejo. Elige. Pero a mí que no me estén dejando como el malo de la película. Yo trato de... Es más, y lo estoy haciendo. Yo estoy generando un antes y un después. Y lo digo sin soberbia. Porque es la realidad. Aquí en las redes hay un antes y un después de la presión, viejo. Hay un antes y un después de la presión. Yo estoy generando una empresa. Una empresa ejemplar. Yo no le digo a los chicos que vienen acá, consigue tu auspicio, no te voy a pagar. No. Yo no exploto su tiempo. No me quedo con su tiempo. Valoro su tiempo. Por eso todos los chicos quieren estar acá. Porque se pasan la voz. ¿Por qué no le preguntan a Nico, a Hatsiri, a Arianita, a Ari? A ver si yo soy el malo de la película en serio. Hay tanto imbécil, ¿no? Que le parece... O que comenta sin saber un pincho de la realidad. ¿Qué chucha saben ustedes lo que he hecho yo? O lo que he dejado de hacer. O lo que sigo haciendo por Gonzalo. ¿Qué chucha saben ustedes? En serio, les pregunto. ¿Qué chucha saben ustedes? ¿Qué saben, güey? Pero ya le dije hoy a Gonzalo. Elige, viejo. Basta de tanta huevada, tanta pichulada. No tengo miedo a nada. Acá hay gente... Gente que desconoce, güey. Desconoce de dónde vengo yo. Para pensar que yo le tengo miedo. No tengo miedo a nada, güey. Ustedes no saben de dónde vengo yo. Ustedes no saben cuáles son mis orígenes, güey. Para pensar que yo le tengo miedo. No tengo miedo a nadie, güey. A nadie, viejo. A nadie le tengo miedo a nadie, güey. Huevones que se metieron conmigo, aprovechando el tumulto. Y los cuadreos. Hasta ahorita estoy esperando su respuesta. Así que no se confundan, muchachos. Yo puedo parecer un gentleman. En serio. Calla, mierda. Yo puedo parecer un gentleman. Pero no se confundan. Y hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Ya le dije a mi hermano, a mi amigo Gonzalo Núñez que elija dónde trabajar. Yo sería un cobarde. En decir las cosas que hemos pasado juntos. O las cosas que hemos hecho juntos. Para que ustedes entiendan un poco. Entonces, puta, sí, ya me cansé. Ya me llegó al pincho. En serio. Yo no hablo de nadie. No menciono a nadie. Tampoco me mencionen. Crezcan solos. A mí nadie me regaló un seguidor. Nadie me regaló un seguidor. Me los gané yo. No necesité de que otros canales me traspasen seguidores. Yo no necesité de esa vaina. Me los gané a pulso, viejo. Me los gané a pulso. Así que conmigo no se metan. Conmigo no se metan. En serio se lo digo. Crezcan solos. Vayan, caminen solos. Aprendan. Aprendan a caminar solos. Nosotros no nos hemos metido con nadie. Y no nos metemos con nadie. Mi gente acá sabe que no puede hablar de nadie. Acá sabe que no puede hablar de nadie. Esto si ya lo saben. A todos esos imbéciles. Gonzalo tiene libertad absoluta. De elegir dónde trabaja. ¿Ok? Por si no se dieron cuenta, ¿no? En la presión radio. Toda la semana pasada. Porque yo entendí. Y lo conversé con él. Entendí el tema que él estaba atravesando. Entendí el tema que él estaba atravesando. Porque como hermano lo apoyo. Y la semana pasada Gonzalo vino un día. De toda la semana. Un día. Y a prisión continúa. A prisión continuada. Para aquellos imbéciles. Que hablan tanta huevada en las redes. ¿No? A presión no depende de una persona. A presión es una empresa. Es una familia. Que ha sabido soportar. Golpes durísimos. Que yo no sé si otros hubiesen soportado. Tantos golpes. No sé. Yo no sé si otros en lo individual. Hubiesen soportado la vaina que me comió. Solo. ¿Me la comí? Solo. Así que no se equivoque. ¿Ok? Yo no me he metido con nadie. No me meto con nadie. Respeto a todo el mundo. Si alguien quiere entrar a otro terreno. Yo no tengo ningún problema. Ningún problema, muchachos. Pero dejemos esta huevada, ¿no? Y cuando nos encontremos. Ahí. Ahí nos digamos las cosas. Ahí hay que decirnos las cosas. No, acá. Acá no. Cuando nos encontramos. Ahí hay que decir las cosas. Acá no. En cámara no. En cámara ni en el tecleo no. Cuando nos encontremos. Ahí hablemos. Ahí hablemos. En cámara no. En cámara no.